No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnic. Universidad Politécnica en Doral. Any love is now, Doral. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Raúl Sebasco. La esperanza del inmigrante. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo. Buenas noches. Nosotros el día de hoy nos vamos a ocupar de entender lo que se puede conseguir en la cumbre de las Américas. Y para eso, quien ha generado polémica, pero también dio pie a la reflexión, a entender que la batalla interna no es tan fácil, tan sencilla como hubiéramos esperado. Siempre estamos hablando de la presión internacional, pero qué vamos a hacer los venezolanos desde afuera y desde dentro del país. Para empujar la conquista de la libertad. Diego Barria, ex embajador venezolano en la ONU. Como está con nosotros a través del Skype. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. Buenas noches. Pues mira, muy bien. A pesar de que me fracturé una rodilla por haber pelado un escalón la semana pasada. Pobrecito. Pobrecito, lo lamento mucho, pero ya está mejor. Sí, por eso que no estoy en Perú. Porque mira, tengo... Pobrecito. Gracias, gente Carla, por invitarme. No, por favor, más bien a usted por aceptar en medio de este contratiempo. Embajador, usted, bueno, fue como un hit en las redes sociales cuando criticó o de alguna manera puso en alerta a los venezolanos con respecto a la posición que podría tener o no la Asamblea Nacional. Después que el TSJ legítimo en el extranjero, en el exilio, pues decretó que este antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro tenía sentido, era procedente y que además debía detenérsele de manera preventiva por, pues, delitos que no solo aluden a la corrupción, sino delitos que aluden también a la violación de los derechos humanos. Pero usted lo estaba haciendo con la duda, con la duda de que existiera una real comunicación entre el TSJ y la Asamblea Nacional. Usted prácticamente dijo que la Asamblea Nacional los nombró y los abandonó. ¿Cómo sabe que eso fue así? Mira, parece mentira, pero hay tantas cosas que suceden en nuestro país que la gente va perdiendo la memoria. El 16 de julio, nosotros los venezolanos tenemos un mandato popular sin precedentes a los partidos políticos de la mundo. ¿Y qué tenían que haber hecho? Uno, nombraron un gobierno provisional, desmontar los poderes públicos. ¿Qué hicieron? Desmontaron la mitad de un poder público del Tribunal Supremo de Justicia y nombraron a un grupo de magistrados sabiendo perfectamente que los iban a meter presos. Por eso es que ellos mismos no se constituyeron en el gobierno. Ellos no querían estar presos, pero sí dejaron a estos magistrados. Abandonados, te digo, porque han estado en el exilio. Yo sé, porque hablo con muchos de ellos pasando problemas. O sea, antes de tomar esa acción, tenía que haberse constituido un gobierno. Parece mentira, Carla, que hoy en día hay más países en el mundo que reconocen a la Tribunal Supremo de Justicia que los detenemos de dirigentes políticos venezolanos. Incluso la semana pasada fue una cosa horrible. Trataron de crear la tesis de que el presidente del Tribunal, Miguel Ángel Martí, tenía doble nacionalidad. O sea, en el pasado la voz decía que era irrelevante que Maduro tuviera doble nacionalidad. Y de repente descubren que sí es importante y relevante que tratando de desacreditar o descalificar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, embajador, dicho esto, el 3SJ fue bastante elocuente con una decisión que da órdenes. La Asamblea Nacional lo que debe hacer ahora es continuar con ese juicio contra Nicolás Maduro. No, lo que debe hacer es autorizar. 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 Autorizar a que el juicio continúe. Exacto, es verdad. Autorizar a que el juicio continúe. Pero hay una orden que ya se puede ejecutar en lo inmediato. El tema es quién lo va a hacer. Porque la orden es que los cuerpos de seguridad, militares o policiales, detengan a Nicolás Maduro. No queremos caer en el tema de que esto es un acto simbólico, que no es vinculante. Porque sí lo es, estamos hablando del TSJ legítimo. Pero ¿quién se va a encargar de ponerle las esposas a Nicolás Maduro? Bueno, pero fíjate que cuando la Asamblea, que ojalá lo haga, autorice para que prosiga el enjuiciamiento, entonces después de ese momento es cuando que se encuentre que hay mérito, la Fiscal General de la República, que es la señora Luisa Ortega, es la que puede solicitar realmente, por ejemplo, a la Interpol su detención o aprehensión. Evidentemente eso no va a suceder dentro del territorio venezolano. Así como los militares venezolanos no han cumplido con la obligación de detener a una persona que va al lado de las normas institucionales. Pero eso hace de Maduro un prisionero dentro de su propio país. Porque te garantizo que no viajará a ningún lado, que no sea Cuba. Pero tú dices que es simbólico. Es un poco más que simbólico. Porque imagínate que la Asamblea Nacional estuviera reunida en este momento, porque tendrían que estar las 24 horas del día, procesando la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. Y mañana, perdón, mañana y pasado mañana, en la cumbre de las Américas, se toma una decisión que dice el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha condenado, ha dicho que la Asamblea dice que hay mérito para procesar a Ciudad Maduro y se va a proceder penalmente contra él. Esto tendría una importancia tremenda ante la opinión pública. Sin embargo, no lo están haciendo. ¿Sabe qué? Nicolás Maduro, yo no sé si mi productora, la voy a poner en un aprieto, porque ahora me estaba diciendo que tenía por allí un audio en el que Nicolás Maduro decía que lloviera, tronara... Tronara o relatoriano. Exacto. Él iba a estar en la cumbre de las Américas. No sé si lo tenemos. Bueno, no importa. Pero él lo dijo, pues. Y no está en Perú, efectivamente. No fue. No fue por el miedo que tiene a que se ejecuten esas órdenes internacionales, a que efectivamente se ha apresado una vez que pise, que salga de territorio nacional. Pues mira, es una mezcla de eso. Más lo que él sabe, que hay una diáspora muy importante en Perú, que evidentemente lo iba a rechazar y a escrachar, como se dice ahora en el estudio. Yo creo, Carla, que todas estas acciones es como una especie de cordón profiláctico. Fíjate que en la historia de América Latina, al único que han expulsado al sistema interamericano fue a Cuba. Pero en el caso de Venezuela es que lo han repudiado un poco, lo han considerado un apestoso, un abominable. El hecho de que le han retirado la invitación a Maduro y curiosamente a su jefe, que es Raúl Castro, va a estar en la cumbre. Lo cual significa que el tema no es un problema ideológico. No es porque sea fascista o comunista, es simplemente porque lo consideran un criminal y un violador de todos los derechos humanos y un hombre que evidentemente hace trampas en el proceso electoral. Es un caso único. Y esto va apretando al régimen. El mundo se le va a hacer cada vez más chiquito. Vienen en esta cumbre, él oirá lo que piensan los países de la región sobre lo que le puede sobrevenir al régimen de Maduro. Bueno, embajador, hoy el grupo IDEA, que envió, por cierto, una representación para la cumbre de las Américas, entre ellos el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien tuvo la gentileza de conversar con nosotros más temprano y lo vamos a oír al final del programa. Ellos emitieron un documento muy claro. Una de las solicitudes es, primero, que se retire a los embajadores, que la región latinoamericana saque a sus embajadores de Venezuela. Y lo segundo, que fue quizás entre lo más elocuente, además de rechazar las elecciones del 20 de mayo, es que expulsen a testaferros y familiares de la dictadura venezolana que estén ahora refugiados en sus naciones. Esto es dar un paso mucho más adelante, si son escuchados. Sí, yo conozco bien el documento IDEA, es excelente. Y lo hacen, dicen, después de haber auscultado las ideas de la oposición venezolana, dicen, representadas por Soy Venezuela y por el Frente Nacional Amplio. Es la primera vez que lo hacen de esa manera. Yo creo que esto puede tener seguidores. Entiendo que la Argentina, Perú, son los primeros países que estén en esa vía. Te repito, aquí se está comenzando a amarrar a este narco régimen para que cada vez quede más constrangido a la frontera. La trama nuestra es que dentro de las fronteras despliegan todo ese poder que tienen para realmente hacerle la vida imposible a nuestros compatriotas. Pero esto tiene un efecto de ir minando y además diciéndole a las fuerzas armadas venezolanas, miren lo que le está ocurriendo, miren a su alrededor. Y a los propios jerárquicos del régimen, cuando vean que el mismo régimen los está persiguiendo cuando no le sirven. Por ejemplo, a la que era la tesorera de Chávez, que entiendo que le iban a errar en España, o a Rafael Ramírez y a otros. O sea, entre ellos mismos, yo creo que comienza a cundir la desconfianza. Y este es el principio que puede realmente subvertir al régimen venezolano. Por favor, embajador, acompáñenos un rato más luego de esta pausa. El embajador Diego Arria con nosotros aquí en Aló Buenas Noches. En segundos regresamos con más. Buenas noches.